Como empieza, empieza algo así Así, a ver Como empieza, empieza algo así Y ya, 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 ya Ya, 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 ya We're coming down! Aquí hay gente que va a la batalla. ¿Qué te parece? ¡Viva la mano! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! Viva la mano!! ¡Viva la mano! Bueno, a ver, a ver si cantamos un poco ¿no? ¿Sabéis cómo? ¿Eh, no? ¡A ver! Ya sabes cómo va, ¿no? Pero yo haré la frase si vosotros sabéis. ¡Ah! Cada uno va a su tono, pero que se vea que este es un festival motero, ¿no? A ver cómo chilláis, a ver. Bueno, ha estado guay, ¿eh? Pero puede chillar un poquillo más, ¿no? Más alto. La nota, da igual la nota. La nota la que sentáis por dentro. Pero... Cada uno a su tono, ¿vale? Pero chillad. Como si no hubiera un mañana. Vamos, ¿eh? Do you wanna want me to make up? Ahhhh... Pero lo vamos a parar cuando ves que tolo, que las de verimo. Ahhhh... Ahhhh... Chalo me, chalo me, chalo me at sera. No, Open the saxón. And me a vol hordes. Escár... outine de información. Ah. there'o mucho 20 minutos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!